Santa Cruz Ay Dios mío que escándalo Se echabaron las navidades Ya no van a haber regalos Lo anunciaron las autoridades Me han dicho que Santa Cruz Se ha metido el problema Dicen que mira solo el retón Tratando de cruzar la frontera Le han revocado el pasaporte Ya están listos para deportarlo De vuelta para el polo norte Nadie puede ahora ayudarlo Está contando la prensa Que los juguetes han confiscado Para usarlos de evidencia Cuando lleguen al magistrado Me han dicho que Santa Cruz Se ha metido el problema Dicen que mira solo el retón Tratando de cruzar la frontera Ahora se encuentran velando La ruta de los Reyes Magos La migra nos está clasificando Como enemigos del Estado Ay Dios mío que atrocidad Nos quedamos sin regalos Santa Cruz y los Reyes Magos No vienen esta Navidad No vienen esta Navidad Ay bendito ¿Qué le vamos a decir a los niños A los inocentes? Que líos se han metido La fiesta de Navidad La prensa ha concluido Nos tenemos que recinar No podemos protestar Será hasta el año que viene Me da pena con los nenes Pero este año santa no viene Que líos se han metido Que líos La fiesta de Navidad La prensa ha concluido Nos tenemos que recinar Yo no sé lo que pasó Le quitaron el pasaporte Inmigración no lo perdonó Y se lo llevan de nuevo Para el Polo Norte Edwin Colón Sayas A nombre de Dulce Por lo menos dejaron el cuarto Vaya Eduardo Sayas ¿Qué vamos a hacer sin el viejo bordo? Uy Cacho Tres horas pillado En México En la frontera En el guío grande Nos tenemos la idea Dice que el gordito Está listo para deportarlo Y lo miraron Contra la pared Y se pusieron a registrarlo Dice que el gordito Está listo para deportarlo Los niños del mundo Ya están esperados Y hasta quisieran liberarlo Dice que el gordito A ese pobre gordito Está listo para deportarlo Y a todos los guerreros Los han confiscado Y a Santa lo han esbozado Dale vara José León Ataca Marximino Rivera Se le pasa por estar Pajando el puerto Suéltelo Suéltelo Puerto Pane y Pigracio Se fastidiaron las navidades En Guatemala y en Curazao En Puerto Rico y en todos lados No hay navidades Puerto Pane y Pigracio Se fastidiaron las navidades Y en el saco el viejo traía Un huir, un bombón, una tumba y una clave Puerto Pane y Pigracio Se fastidiaron las navidades Oye Una Santa Claus Mira Búscale un fiador A ver si salgo a la Navidad ¿Por qué Santa está preso? Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Sí Gracias.